Gracias y saludos a esta hora, Alejandro Ruz Castro, eres alcalde de Mérida. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, José Luis Héctor, Raúl, mucho gusto de saludarles a todos. ¿Cómo te ha ido en estos primeros días como alcalde? Pues muy bien, me siento muy contento, José Luis, muy entusiasmado. Ha sido una semana muy intensa, de mucho trabajo, de muchos recorridos, de muchas supervisiones. Lo platicamos con el hoy alcalde con licencia Renan Barrera cuando firmamos el acta de entrega-recepción que nuestra prioridad en el ayuntamiento era la continuidad de los proyectos que ya se tenían y la consolidación de los que aún faltan por concluir. Y desde el primer minuto del lunes que nos pusimos a trabajar, pues empezamos con la supervisión de las obras que están en curso. Todavía el día de ayer visitamos el felinario del zoológico Nimaya, que es un felinario único en Latinoamérica que va a contar con áreas de audiovisuales, con pasillos elevados, con pasillos subterráneos, para poder visualizar a los felinos desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas. Y pues es un sitio que contribuye a la conservación de la biodiversidad, porque pues también contribuye a una controlada procreación de los animales y evita la extinción de los mismos. La verdad es que nos sentimos muy contentos, estamos hablando que se va a inaugurar más o menos por ahí del mes de abril, esperemos que sea un regalo para los niños en esa fecha, pero me siento muy contento de ver cómo los trabajos en el ayuntamiento continúan. Lo dijimos desde el primer discurso que dimos en el Cabildo, la ciudad no se detiene, la ciudad continúa y se sigue transformando. Prácticamente es el equipo completo, sigue contigo. Todos seguimos completos, nada más se incorporó con nosotros en el Cabildo el regidor Julio Sauma Castillo, que es el suplente como regidor de Renan Barrera y pues también fue nombrado secretario del ayuntamiento, una persona que conoce mucho el trabajo del ayuntamiento, su área es precisamente la participación ciudadana, conoce a los regidores y estoy seguro que va a ser un magnífico trabajo. Noche Blanca es lo que viene contigo. Sí, estamos muy contentos. Tu primera noche blanca. La primera noche blanca, la decimosexta de toda la historia en el ayuntamiento. Bueno, pero ya he vivido varias noches blancas. Sí, por supuesto, hemos estado prácticamente en todas, nos gusta mucho disfrutar de ese espacio, vamos a estar inaugurando la noche blanca el día 24 de noviembre con la participación de más de mil artistas, esperamos una afluencia de 75 mil gentes aproximadamente, que fue la última afluencia que tuvo en la edición pasada en mayo y pues vamos a agregar los atractivos actuales que no estaban en la edición anterior, como lo es el corredor gastronómico, vamos a tener allá unas actividades especiales, vamos a tener la cuarta feria del Panucho en San Sebastián y va a haber un concierto muy bonito que entusiasma mucho a los meridianos, que es la orquesta sinfónica con los 100 años de Disney. Ahí, ¿en qué escenario va a ocupar? En la plaza principal. Plaza principal de la ciudad. Y van hasta la PENI también, entiendo, con un show. Sí, estamos también, una de las situaciones que nos tocó supervisar esta semana es la PENI, es un espectáculo inmersivo e interactivo en la que las personas pueden interactuar con la tecnología y los videomappings en lo que es el Parque de la Paz y la PENI sirviendo como lienzo para la transmisión de las tecnologías. La verdad es que eso es una sorpresa muy importante que estamos guardando para los meridianos que esperemos tener lista ya antes de que concluya este año. Sí, la PENI es la que está frente al Parque de la Paz, no la de Brito. No, 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 la de Brito no. No, la de Brito es el cerezo. Precisamente, no solo es la PENI el que contribuye a este espectáculo, sino que es todo el Parque de la Paz. Tenemos un sonido ambiental de primera en el Parque de la Paz, unos juegos de iluminación, va a haber una fuente interactiva. O sea, el lienzo principal es la PENI, la XPE. Es el lienzo principal, el remate, todo el conjunto es el Parque de la Paz. Va a ser un gran cómodo. Repito, donde en la fuente principal hay una fuente interactiva donde los meridianos van a poder interactuar o controlar de alguna manera con unos tótems que van a estar ahí previstos, que pueden ellos controlar y van ellos a jugar con las luces y el agua.